Los premios otorgados en este programa están avalados por el permiso de la Secretaría de Gobernación Número de GRTC diagonal mil doscientos treinta y seis diagonal dos mil veintitrés. Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa, solo música perfectamente seleccionada. La mejor FM presenta Salsa y algo más con Alejandro Suárez por la mejor FM noventa y siete punto siete Salsa y algo más. Estamos listos, son las doce del día con un minuto, puntualísimos como siempre, el señor Raciel en los controles, Liz le saluda en los teléfonos, Sam en la producción, el señor Topo en la dirección, yo soy Alejandro Suárez, voz y producción de Salsa y algo más. Este día tenemos, escuche bien, viaje a Puerto Rico, eso es lo que tenemos en este programa, no para hoy, ¿verdad? Viaje a Puerto Rico, boletos para Tito Nieves en el Auditorio Nacional. No puedo decir que viene invitado especial Víctor Manuel, no lo puedo decir. Spanish Harlem Orquesta, Trombo Oranga y todo esto en Salsa y algo más. ¿A poco dije que está invitado especial Víctor Manuel con Tito Nieves? No lo dije, ¿verdad? No. Las doce con dos, no me escucharon, perfecto, es que no lo puedo decir, pero está padre, ¿a poco no? O sea, tú tienes tu boleto para Tito Nieves y además como sorpresa, como sorpresa, como, o sea, es una sorpresa y no la puedo decir. Las sorpresas no se pueden decir, está también Pancho Barraza y no puedo decirlo, está Víctor Manuel, tampoco lo puedo decir, ay, su arte, eres un chismoso. Iniciamos con el señor Tito Nieves, el tema se llama Fabricando Fantasías, Liz, al, así, cincuenta y cinco ochenta cero treinta y dos noventa y siete siete, Liz les va a contestar rápido, ustedes tienen que escribirle a Liz y decir a quién le compusieron el tema Fabricando Fantasías, quién lo compuso y a quién, está muy fácil, quién compuso el tema Fabricando Fantasías y a quién se lo compusieron y tienes un boleto, nunca doy dobles, hoy voy a dar dobles para Tito Nieves, el próximo jueves dieciséis en el Auditorio Nacional, doble, dinos a quién y quién compuso la canción Fabricando Fantasías. Buenas tardes. Alejandro Suárez, en salsa y algo más. Ha hecho maravilla. Comenzando canciones como sonámbulo, de mí enamórate, enamoró a bonito, manía. Ya cuando usted cumple treinta años con una persona, ya no es amigo, es un hermano. Le presento y quiero que se pongan de pie a recibir a mi hermano, el maestro Sergio George en el piano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Alejandro Suárez, en salsa y algo más, por la mejor FM. ¡Lleva! ¡Oiga! ¡Venga a bailar! Mirás, doce del día con nueve minutos, doce nueve. Me habla, me habla Liz por el Tolva que me dice, ¿cuántos vamos a dar? Porque ya tengo muchísimas, muchísimas respuestas. Pues sí, los primeros cinco que contestaron correctamente, ya tienen boleto doble para el próximo jueves dieciséis de este mes de noviembre, Tito Nieves en el Auditorio Nacional. Además, varios invitados, ya no voy a decir quién, pero varios invitados y nosotros no creo que van a ir al piso dos, no, no, van a ir a Balcón, que es un súper lugar en el auditorio. Así es de que los primeros cinco ganadores contestaron correctamente, compositor, son dos compositores, pero se vale con uno, el señor Jorge Luis Piloto y homi, homi, es el hijo, así se llamaba el hijo de Tito Nieves que murió, justo Tito le estaba platicando a Piloto el deceso del hijo y entonces, pues, en ese momento nació esta composición fabricando fantasías, aunque muchas personas la dedican para una pareja de amor y eso, y se vale, o sea, vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías, se vale como sea, el caso es que fue compuesta por Jorge Luis Piloto y dedicada al hijo de Tito Nieves, cinco ganadores, ahora vamos a dar los nombres y vamos a formular otra pregunta en un momento más para que se ganen otros cinco dobles y así hasta que el sobre de los boletos diga que ya no hay, ¿de acuerdo? Vamos ahora con otro tema, las doce del día con once minutos, estamos en el programa número trescientos treinta y cinco de Salce y Algo Más, este día domingo doce de noviembre, queremos felicitar a todos los carteros, hoy es día del cartero, felicidades a todos los carteros que siempre están atentos y a tiempo llevando la correspondencia, saludos a todos los carteros, vamos con el señor Rafi Levitt y su orquesta la selecta, el tema se llama Noche de Boda. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por la Mejor FM. Nos fuimos al hotel discretamente, atrás quedó el banquete en su apogeo, los brindis por los novios, de amigos y parientes, el llante emocionado de tu mamá, y ya en la habitación de mi nerviosa, es lógico al pasar de mi esposa, pero rompió tu llanto, tal desoladamente, en la hoja de los sollozos, yo decir, escúchame, tienes derecho, a saber que nuestro lecho, no amanecerá mañana. Más salsa, más música, Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Hagamos lo que diga el corazón, y vamos a entregarlo sin medirar. La crisis terminó, lo malo quedó atrás. Hay un detalle muy importante, cuando ustedes contesten una pregunta, y envíen la respuesta, por favor, tienen que escribir el nombre completo de la persona que en ese caso irá a recoger los boletos, hoy como es domingo, y no tenemos oficina, los boletos los vamos a entregar en el Auditorio Nacional el próximo jueves, a las siete y media de la noche, abajo de la pantalla que está frente, usted ve el Auditorio Nacional de frente, y del lado izquierdo hay una pantalla, ahí abajo nos vamos a situar, y a las siete treinta, las personas que ganen, ahí los vamos a citar, y ahí nos vamos a ver, les vamos a entregar el boleto doble, de acuerdo, para que no tengan que venir aquí, y después, es una sola vuelta, de acuerdo, entonces, los ganadores, estos que me diste, ya tienen, perfecto, porque luego no dan el nombre, y entonces, ¿cómo lo leo, verdad? Así de fácil, doce, dieciocho, Víctor, Rusein, Reyes, Vega, Salvador, Zámano, Uriel, Hilario, Basaldua, Larcón, Edwin, Vladimir López Cruz, y Raúl, Armando Olivares Cruz, ellos tienen boleto doble para asistir el próximo jueves dieciséis de este mes de noviembre, al Auditorio Nacional, la presentación de Tito Nieves, no voy a decir que está Víctor Manuel de invitado, entonces, buzos, porque voy a formular más preguntas para que ustedes tengan chance de asistir con nosotros el próximo jueves dieciséis, ya sabes, tienes una experiencia de la mejor noventa y siete siete, y este programa salsa, y algo más. Vamos ahora, después de escuchar el tema Noche de Boda, compuesto por el español Braulio García, cantado por Osvaldo Díaz, con la selecta, vamos ahora a escuchar al Grupo Clase, los hermanos Jorge y Sadi Ramírez de Colombia, el tema se llama Esa Niña, Grupo Clase. Salsa y algo más, por la mejor FM noventa y siete punto siete. Salsa y algo más, por la mejor FM, que te han hecho. Como ha cambiado esa niña, que fue amor de mis amores, parece que no es la misma a la que llevaba flores, la que cuando la besaba, su dignidad se sonrojaba y se tapaba Salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM. Salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM. Las doce del día con veinticinco minutos, doce veinticinco, cuando empezó a el programa, les dije todo lo que tenemos de promoción, pero obviamente lo tengo que ir desglosando poco a poco. Tito Nieves, el próximo jueves dieciséis, después de eso tenemos Spanish Harlem Orquesta, el veinticinco de noviembre, Tron Boranga el siete de diciembre y el viaje a Puerto Rico es el diecisiete de marzo, pero obviamente, como se tienen que comprar boletos de avión para los ganadores y todo esto, se tiene que hacer con tiempo, porque si no, imagínense nada más cómo le hacemos. Antes tú dabas dos nombres supuestos y luego los cambiabas y ya no pasaba nada, ahora no. Si no tienes el nombre de la persona que viaje, la línea aérea te pone el nombre que tú le diste y no hay forma de cambiarlo, entonces pues obviamente no se puede de esa manera. El viaje a Puerto Rico incluye boleto aéreo México, Ciudad de México, San Juan, Puerto Rico, Ciudad de México, hospedaje tres días y dos noches y la entrada al Día Nacional de la Salsa y no van a ir a cualquier Día Nacional, van a ir al aniversario número 40 del Día Nacional de la Salsa en el estadio Hidden Burton de San Juan, Puerto Rico. Requisitos ser mayor de edad, pasaporte y visa de los Estados Unidos de Norteamérica vigentes ambos y tienes que mandar foto de los documentos y el número telefónico por mensaje privado a nuestras redes sociales antes del día 10 de febrero, ¿de acuerdo? ¿Por qué antes del día 10? Porque en lo que damos los ganadores y tenemos el tiempo para reservar los vuelos y para que todo el mundo esté tranquilo y disfruten de la isla del encanto. Ojo, si ya fuiste a Puerto Rico, pues vas a comprobar que ir a un Día Nacional es diferente. Si no has ido a Puerto Rico, en serio te va a encantar. Por eso se llama la isla del encanto. Bueno, eso es lo que tenemos de promoción en Salsa y Algo Más y ahora vamos a escuchar este tema con el gran combo de Puerto Rico. Se llama No digas que no. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más No, no digas que no. He venido por la reconciliación. Yo te pido perdón. He fallado, pero no fue mi intención. No digas que no y dale paso a la razón. Y al silencio que destape la emoción. Y hay dentro de ti y que busco yo. Continuamos con Más de Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por la mejor FM 97.7. 21 minutos para la una de la tarde. Saludamos a Daniel. Le damos la bienvenida. Trabajando Daniel. Saludos. ¿Cómo vamos, Liz? ¿Te están pidiendo más o ya dijeron? Ya con esos. Liz nos va a decir ahora mismo si quieren más boleto. Estamos pendientes a la siguiente pregunta. Pues estamos pendientes a que respondan correctamente. Nos tienen que decir, por favor, el nombre de la producción donde viene este tema que vamos a poner a continuación. El tema está muy sabroso. Se llama La Familia. Cantan Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa. Dígame el título del disco donde viene este tema. Y entonces tienen cinco personas que contesten correctamente. Tienen boleto doble para el próximo jueves 16 de este mes de noviembre en el Auditorio Nacional. Tito Nieves con invitados especiales. Así es de que ¿Dónde viene La Familia? ¿En qué disco? Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. En Salsa y Algo Más. Llevo mi familia ya. Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Llevo mi familia ya. Están mis hermanos aquí. Llevo mi familia ya. Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Llevo mi familia ya. Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Alejandro Suárez. En Salsa y Algo Más. Llevo mi familia ya. Están mis hermanos aquí. ¡Ve, tratemos de olvidar! Todo el dolor y todo el daño que causamos Estamos escuchando a la Orquesta Canela en el Fondo Musical El próximo año vienen sorpresas con la Orquesta Canela No les puedo decir, en cuanto esté todo confirmado Yo les voy a decir todo lo que hay para el año 2024 Por lo pronto, 5 de enero Cumplimos 37 años haciendo salsa en la radio 5 de enero Y el 12 de enero la Sonora Matancera cumple 100 años Así empezamos el 2024, 5 de enero Cumpliendo nosotros 37 años de hacer salsa de manera ininterrumpida al aire Y, o sea, no creo que hicimos primero una cosa Todo ese tiempo hemos hecho salsa y algo más al aire Entonces, padrísimo porque el día 5, 37 años Y después el 12 de enero, 100 años de la Sonora Matancera Dicho sea de paso, hemos puesto en la primera vuelta 100 temas Y en esta segunda vuelta llevamos 97 temas de la Sonora Matancera Vamos a llegar a los otros 100 para empezar la tercera vuelta Y a ver si llegamos a 100 porque falta muy poco tiempo De hecho, un mes y algo para cumplir 100 años de la Sonora Matancera Bueno, entonces, ¿cómo se llama el álbum? Donde viene el tema La Familia Cantando Tito Nieves Bueno, cantando Gilberto Santa Rosa Invitado especial Tito Nieves Dime cuándo, dime cómo se llama el tema Y tienes un pase doble para el Auditorio Nacional El próximo jueves 16 de este mes de noviembre ¿De acuerdo? Vamos hasta Perú con el cantautor Homero El tema Esa Mujer Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Amigo mío Te voy a contar Una historia Y verdad Esa mujer Que te hace inquietar Un día fue mía Y me hizo tanto mal Solo te digo Piénsalo bien Tú eres muy joven Tú tienes Tú debes crecer Esa mujer Continuamos con más de Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Noventa y siete punto siete Nos encanta Tenta tener tanta interactuación con nuestro público, muchas gracias, pero solo es por el 5580-032-977, porque me han escrito, como Javier Ortiz Rojas, me escribió por otra red social, Javier, lamentablemente lo tenemos que hacer por esta vía, entonces no te cuesta nada, fácil, 5580-032-977, envía la respuesta que es correcta, pero ahora te tendrás que esperar a la próxima pregunta, porque esto ya los voy a dar, justo, los nombres de los ganadores de la segunda vuelta son Ricardo Trujillo, Arturo Castilla, no, Castilla, perdón, Pérez, Antonio Hernández Morales, Samantha Guzmán y Francisco García Jiménez, oiga, en 10 ganadores solo tenemos una mujer, señoritas, ¿qué pasó? Tito Nieves, 16, 16 de noviembre en el Auditorio Nacional, llevo 10 ganadores dobles, la pregunta es para Liz, Liz, ¿vendrán otros 5 dobles? ¿Sí? Dice Liz que hoy está en oferta y que como salsa y algo más es el domingo, que hoy domingo vamos a regalar otros 5 dobles, va, de acuerdo, la una de la tarde en punto y vamos a escuchar este tema de uno de los discos más vendidos en la historia de la música, no nada más de la salsa, ojo, eh, Siembra, Willy Colón y Rubén Blades, vamos a escuchar este tema, se llama Pedro Navaja. Alejandro Suárez, en salsa y algo más, por la mejor FM. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Música Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas Salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan Que está mirando Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM La una de la tarde con ocho minutos en Facebook e Instagram Arroba la mejor oficial en Twitter Arroba la mejor Whatsapp 55 80 0 32 97 7 Teléfono en cabina 55 52 6 30 97 7 En el mundo entero Triple W punto la mejor punto com Mx Nosotros estamos como Arroba a Mr. Suarte en Twitter e Instagram Y nuestro canal de YouTube es Alejandro C Z-U-A-R-T-H Canal de YouTube Ok Ojo Nosotros seguimos diciendo Twitter Sabemos que es X Pero sinceramente le digo algo No me puedo acostumbrar a la X Porque ni siquiera X Ellos es X Entonces Seguiré diciendo Twitter Hasta que el señor Del edificio ese que está en Nueva York Venga y me diga Le voy a cobrar derechos Entonces ya no me podría cobrar Porque ya no se llama Twitter ¿Verdad? Bueno 1 a 8 Programa 335 de Salsa y Algo Más Hoy 12 de noviembre Vamos a escuchar El tema 98 de la Sonora Matancera Canta el señor Daniel Santos Alejandro Suart En Salsa y Algo Más Déjame el sofá Déjame el sofá Dinera que yo quiero descansar Déjame el sofá Dinera que yo quiero descansar Me paso todito el día Teniendo que trabajar Y cuando llego a la casa Y cuando llego a la casa Te encuentro siempre sentar Déjame el sofá Alejandro Suart Alejandro Suart En Salsa y Algo Más Por la mejor FM Codinquidón 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 A que usted no me adivine La una de la tarde Con 13 minutos El sofá La Sonora Matancera Cantando Daniel Santos Llevamos 98 temas Les parece bien Si hoy cumplimos Los 100 de la Sonora Sería padre Hoy llegar a los 100 De la Sonora Porque Vale la pena El público Que nos diga Sí o no Javier Ortiz Escribe Podría proporcionar El número Al cual Enviar la respuesta De la dinámica Javier Ortiz Rojas Ojo La dinámica Con la que usted participó Ya dimos los ganadores Vamos a hacer Vamos a formular Otra Perfecto Vamos a Formular otra pregunta Y usted la tiene que enviar O sea Tiene que enviar la respuesta Al 55 80 032 97 755 80 0 03 29 77 ¿De acuerdo? Ahí lo tiene que enviar Pero no me vaya a enviar la respuesta Que ya pasó ¿De acuerdo? Bueno Próximo Viernes 17 Vamos a la parranda De Iztapalapa Con Paquito Mix Con mucho gusto Paquito Saludos A los amigos De la parranda Iztapalapa Allá en el centro El próximo Viernes 17 De este mes De noviembre Voy ahora con Orquesta Lacheremi A ver Orquesta Lacheverísima El tema se llama Sueño del alma Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Escucha estas notas Muy sentidas De mi piano Que brotan de mi alma enamorada Recorren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas canciones En mis sueños de amor Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Se oye el rumor de un fregonar Que dice así El hierberito llegó 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 Pa' tu destino Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que atornuda También traigo albaca Pa' la gente flaca El apazote Para los brotes El metivert Para el que no ven Para el que no ven Ni con esa hierba Se casa usted El hierbero Traigo hierba Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo caisimón Pa' la hinchazón Traigo abrecaminos Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que atornuda También traigo albaca Pa' la gente flaca Que el apazote Para los brotes El metivert Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Creíste a todos Que te inducían Un falso Oye anafragas La una de la tarde Veintiún minutos El título El hierbero moderno Un tema en la voz De la reina Celia Cruz Con la sonora matancera Ojo Es el tema Noventa y nueve Me falta uno Para llegar a cien El hierbero Lo conocen también El hierberito moderno Hierberito moderno Hierbero nada más Como sea El título es el hierbero moderno La reina Celia Cruz Cantando con la sonora matancera Bueno Después de esto Nos vamos con El tema Mentiras tuyas Es pasión juvenil Las letras de Ángel Flores El disco Pasión juvenil Año 2004 Ojo No es adolescente Es orquesta Ya sabe que Entre el proyecto En todas esas bandas Que salieron después Hay confusión Pero el tema Es con Pasión juvenil Y se llama Mentiras tuyas Lo escuchamos En salsa Y algo más Alejandro Suart En salsa Y algo más Óyeme Escúchame Atiéndeme Las cosas Que voy a decirte Yo quiero que siempre La aguante En ti Si una vez A ti te amé Hoy ya no Te quiero más Tan solo me queda El recuerdo De todas tus Falsedad Porque tú Me engañaste Al jurar Que me querías Porque eso No era nada Todo aquello Que decías Eran mentiras Solo mentiras Cuando decías Que me querías Enamorado Como yo estaba Y en tus palabras Yo así creía Son mentiras Con mentiras Si me besas Si me miras Solo mentiras Tienes Alejandro Suart En salsa Y algo más Por la mejor FM Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte Muchos me dijeron Que encontraste al fin La una de la tarde 27 minutos Una 27 Hacemos una aclaración A todas las personas Que escriben Porque obviamente Hay tantas personas Que escriben Que puedes ganar O no Y créanme Que todos Los leemos A veces Yo sé que Quieres ganar En todas Pero no siempre Se puede ganar En todas Y nosotros Hemos formulado Dos preguntas Diferentes La primera Como Perdón ¿A quién le compuso Jorge Luis Piloto El tema Que canta Tito Nieves Fabricando fantasías Y la respuesta Era esa Jorge Luis Piloto Lo compuso A Omi El hijo de Tito La otra pregunta Era ¿En qué disco Viene el tema La familia Interpretado por Gilberto Santa Rosa Invitado especial Tito Nieves La respuesta Era Colegas Así se llama Ese CD doble Que lanzó Gilberto Santa Rosa Hace Hace Tres años Ya en el 2020 Entonces La siguiente pregunta Es más Vamos a hacer una cosa Ya no va a ser pregunta Vamos A pedirle Al público Ahora A las damas Porque vemos Pocas damas Participando Vamos a pedirle A las damas Que nos Manden un piropo Para Tito Nieves Con los títulos De las canciones De Tito Nieves Está fácil Está fácil Le voy a decir una De mí enamórate Por ejemplo Quiero ser más Que tu amigo De mí enamórate No hombre Hoy la inspiración Todo mundo está Escribiendo hasta En papel De los tacos Ok Una veintinueve Vamos a escuchar ahora Al señor Álvaro José Arroyo El tema se llama María Isabel Alejandro Suárez En salsa Y algo más Te tengo la verdad Para gozar y bailar Yo bailé la cumbia Con María Isabel Yo bailé la cumbia Con María Isabel Y los que me dieron bailando Gritaban así es como es Los que me vieron bailando Gritaban así es como es ¿Dónde está María Isabel? Esa negra estará muy bien ¿Dónde está María Isabel? Esa negra estará muy bien Le traigo un paquete de vela Para que vacile la cumbia Traigo un paquete de vela Para bailarlo aquí en la cumbia ¿Dónde está María Isabel? Escuchas Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM 20 minutos para las 2 de la tarde Qué rápido se va el tiempo 20 y las 2 Ganadoras Para Tito Nieves Próximo jueves 16 De este mes de noviembre En el Auditorio Nacional Tito Nieves E invitados No puedo decir los invitados Bueno Pancho Barrasa ya lo dije Víctor Manuel ya lo dije Pero vienen más invitados Que no les voy a decir Ya en serio ya no les voy a decir Entonces Voy con esto Canta el señor Willy González El tema Seda Alejandro Suárez En Salsa y algo más Será Tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco Bendita esta locura Y me hace tan dichoso Me vuelvo fiera Cuando te miras Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Mi pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa Rondar por el suelo Comernos a besos Si un día te pierdo Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Besito para ti Besito para ti Canela, besito pa' ti Besito de coco negra Canela, ya ni Pa' ti, pa' ti Besito pa' ti, Canela Besito pa' ti Besito de coco negra La nena, ya ni Yo tengo coco, coquito Para los pollitos Y el sabrosito, negrita A ver, cochadito y rico Besito pa' ti, Canela Besito pa' ti Besito de coco negra Canela, ya ni Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Me quedé dormido Escuchando salsa Soñé con el cielo Y que San Pedro me esperaba Ayer estaba andando Una fiesta enorme Estaba cantando Esto la voz y pire con Y se quiero replicar Con tu sensacional Un granito puente Que empezó a improvisar Para el fin Se sonó tal Escuché de coro Que Dios bendiga la tradición De nuestro pueblo Que Dios bendiga la tradición De nuestro pueblo Más salsa Más música Alejandro Suárez En salsa y algo más Daniel me dijo Al cincuenta y cuatro Y al cincuenta y cuatro Nos vamos Daniel en los controles Liz en los teléfonos En la producción El señor Topo En la dirección Yo soy Alejandro Suárez Voz y producción De salsa y algo más Besito de coco Fue el tema número cien De la sonora matancera Cantando Celio González Nos despedimos Con un tema Que pidió el mago Frank Se llamó La salsa vive Tito Nieves Ganadoras de Tito Nieves Rosalía Flores Ángeles Yasmín Sánchez García Sandra Karina Rosales Zamora Elizabeth Villagómez Casanova Y Noemí Pérez García Ya no puedo leer más Nos vemos en la parrana El viernes Buenas tardes Escuchaste lo mejor De la salsa Solo música Perfectamente seleccionada La mejor FM Presentó Salsa y algo más Con Alejandro Suárez